Miedo y pánico el que han sufrido los vecinos de un bloque de 12 plantas de Jerez en un aparatoso incendio. 11 personas han tenido que ser hospitalizadas por inhalación de humos. Tuvieron que refugiarse en la azotea. Enseguida estamos ahí y hablamos con ellos y con estos andaluces, cada vez hay más, que no pueden pagar la luz. Esta ya es la carta de corte. O sea que si no lo pago, que me lo cortan. En enero ya no tengo luz, como no la pago. El agua, no. El día 17, tuve que pedir para poder pagarla, si no me la cortaban. Que te levantas pensando que tengo 40 euros para llegar hasta el día 10 del mes que viene, que es lo que yo tengo en mi casa hoy. Para llegar hasta el día 10 del mes que viene. Tres de cada diez hogares de nuestra comunidad no pueden calentar sus viviendas en invierno de forma adecuada. No pueden pagar la luz o el gas, lo básico. Y ahora que van a subir la factura será peor para ellos. Cruz Roja ha tenido que multiplicar por tres su ayuda para estos andaluces. Enseguida hablamos con ellos y escuchamos lo que le ha pasado a este hombre. 44 años. Ha muerto. En el lugar que están viendo fallecía Francisco Javier, 44 años, atragantándose con una loncha de jamón. Y diciéndole al camarero, jamón, jamón, jamón. Y asfixiándose, asfixiándose, asfixiándose. Hasta que se desploma, se desploma y cae. Y ya vinieron las ambulancias, ya viene todo, ya lo estuvieron allí atendiendo. Y a partir de ahí ya está, ya no se levantó más. Y ya les vamos a contar todo lo que ocurrió y también les vamos a dar consejos por si en cualquier momento se encuentran con una situación de este tipo. Lo van a ver todo como siempre aquí, en Andalucía Directo. Andalucía Directo, muy buenas tardes. Para servirles programa 3.916, camino ya de los 16 años de emisión y a las puertas de nuestros especiales de lotería, el domingo desde las 8 de la mañana y de la tarde de la Nochebuena Andaluza. Bueno, está lloviendo y lloviendo en Pasca, llueve también en Carnavales y en Semana Santa, es lo que dice el refrán. Ya les contamos con detalle cómo va a ir el tiempo en las próximas horas. Pero ahora para empezar vamos hasta Jerez. Los vecinos de un bloque de 12 plantas han tenido que subirse esta noche aterrorizados a la azotea. 11 personas han tenido que ser hospitalizadas. Mi madre estaba sentada ahí, estaba hablando con mi hermana por teléfono, la mayor. Aquí en el salón, sentada ella viendo su televisión. Y le dice mi hermana, dice, mira Antoni, me huele a goma quemado o a cable quemado. Dice, esos son los niños que están tirando petardos y viene Lolo hasta aquí arriba. Dice, te dejo, Toni. Corriéndose fue para la cocina, estuvo viendo la cocina, no había nada. Ella tenía esta puerta a cerrar, y esta puerta a cerrar, su puerta a cerrar y todo esto lo tenía abierto. Ella, de momento, abrió su puerta, una bocona de humo que se la se va para ella. Ella intentó coger una sudadera, la mojó y empezó a querer quitar humo para ver dónde venía el problema. Pero ya era imposible, las llamas ya empezaron a salir. A eso que se va para la macetilla, pide socorro, mis vecinas vinieron. Ella no se quería ir de aquí, ella lo que quería, mi casa, mi casa, yo quiero apagar esto, yo quiero apagar esto. Otra cosa... Mi madre ha pasado la noche en observación y ahora está hablando mi cuñada con nosotros que tiene un ataque de ansiedad. Que ella lo que dice, su casa, su casa, su casa, que si se ha salvado algo, si se ha salvado algo, normal. Me llamó mi mía diciéndome que me viniera para acá, que la casa estaba ardiendo. Pues yo me puse que no vea, porque al entrar aquí, veo dos ambulancias, cuatro o cinco coches de camiones de bomberos. Mi casa se andó humo, claro, eso en ese momento humo... Las llamas y sin poder hacer nada, y sin poder hacer nada porque te encuentras impotente, que no puede hacer absolutamente nada. Si no esperabas hasta que se apagara el fuego y que ardiera todo lo que tuviera o que ardiera, ya está. Por ese chaquetón intentó ella apagar, claro, pero es que era imposible, imposible. Ya porque mi vecina, pero no había forma de sacarla de aquí, que yo quiero apagar fuego, mi casa se quema. Al percatarse de las llamas, los vecinos huyeron unos a la calle y otros a la azotea. A 11 personas tuvieron que ser trasladadas al hospital, entre ellos un bebé. Hoy los vecinos seguían aterrados. Es muy duro, es muy duro. Yo me fui para abajo, me fui con mis niños para abajo, todos, todos, nos fuimos para abajo. Sería tremendo. Sí, sí. Yo las piernas me... yo iba para abajo, me temblaban los pies. Me llamó por teléfono su marido, que estaba ardiendo un piso y que él se estaba asfixiando. Que ya había llamado a los bomberos para que vinieran a ayudarle. Qué angustia, ¿no? Mucha angustia, mucha angustia. ¿Casaba a tu madre? Sí. ¿Y qué le ha dado? ¿Un ataque de ansiedad? ¿Un ataque de ansiedad? Sí, mi madre me llamó, estaba aquí sola, vamos, no podía salir de aquí. Yo me di cuenta porque escuché gritos y abrí y esto era... ya no sabía nada. ¿Y qué hizo? Era un monigro, negro, que estaba ahogada, ¿no? Y nada, tiramos para la calle. Porque aquí poco se podía hacer. Yo esto en película, pero en verdad, la vida real no la había visto nunca. El origen podría ser un cortocircuito en la televisión. Afortunadamente, todos los vecinos han recibido ya el alto hospitalaria. En Sevilla, llamamiento de una familia desesperada, en Pedrera. Desde el sábado no saben nada de uno de sus familiares, tiene solo 40 años. Inés es diabético y necesita insulina. Necesita una o tres dosis al día de insulina. Tampoco se ha llevado la tarjeta sanitaria y los familiares, evidentemente, su madre y sus cuatro hermanos están preocupadísimos porque no saben dónde está. Se marchó de casa por la mañana y hasta ahora no hay noticias. Esta mañana, la Guardia Civil y vecinos del pueblo y de pueblos aledaños han hecho una batida peinando la zona para intentar encontrar a Manuel, pero de momento, a esta hora, se sigue sin noticias. En Sevilla también, Inés, importante indemnización a ese hombre que encarnó hace seis años a uno de los reyes magos en su pueblo. Cayó de la carroza de la cabalgata en la que participaba en ese momento. Sufrió importantes lesiones y le ha llegado una importante indemnización, ¿verdad? Medio millón de euros es la indemnización. La familia ha tenido que esperar seis años. La verdad es que fue un incidente brutal, muy recordado en San Juan de Alfarache cuando ese rey Melchor se engancha el trono de la carroza. Lo van a ver ustedes. Se engancha ese trono de la carroza en uno de los cables de las calles y literalmente tira el trono hacia atrás. Cae esa persona que además fue ingresada inmediatamente en el hospital y ahora sufre una paraplegia, está en silla de ruedas. Así que la familia, después de seis años de lucha, por fin tiene esa indemnización. Recordamos, medio millón de euros. Gracias, Inés. Volvemos a Sevilla inmediatamente en un ratito. Ahora estamos en Almería para contarles esto. No paran de pasar vehículos. De seis mil a ocho mil vehículos diarios aguantan estos vecinos. Este residencial de Huercal de Almería por el desvío que les han puesto al construir la circunvalación que une la capital con esta localidad. Dicen que es como tener en la puerta de su casa una auténtica autovía. Exigen un desvío alternativo. Quédense que se lo contamos ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. 44 años. Ha muerto atragantado con una loncha de jamón en plena calle, en Sevilla. Ni siquiera ha tenido tiempo de recibir asistencia médica. Él entra, le da la tapita de jamón y se va y se sale, ya masticando. Pero inmediatamente entra y diciéndole al camarero, jamón, jamón, jamón. Y asfixiándose, 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 hasta que se desploma, se desploma y cae. Y ya vinieron las ambulancias, ya viene todo, ya lo estuvieron allí atendiendo y a partir de ahí ya está, ya no se levantó más. Y ahora me lo han colaborado, me han dicho que ha sido atragantamiento del trocito de jamón. Que han visto jamón y han visto que el trozo era considerable. Tenía 44 años y perdió la vida tal y como acaban de escuchar. Una loncha de jamón le provocó la muerte, según nos confirma, en la puerta del tanatorio su propio hermano. En el bar donde ocurrió todo, están abatidos. Nadie sospechaba que una inofensiva tapa pudiera ser letal. El camarero estaba llorando allí, vamos, el muchacho, y vamos llorando, es una cosa, porque eso ha sido increíble, ¿no? Que ha sido, vamos, que mata, que mata, que tapona y mata, vamos. Lo sentimos mucho, Pepe, muchas gracias por atendernos en momentos tan complicados. A ustedes. Si en cualquier momento alguno de los suyos sufre un episodio de atragantamiento, debe seguir los siguientes consejos los que nos da. ¿Qué pasa, Ange? ¿Qué tal? Hola. Buenas tardes. ¿Qué es lo que hay que hacer? En primer lugar, si la persona está consciente, lo que hay que incitarle a que tosa, que tosa con fuerza, para que expulse el cuerpo extraño. Si vemos que no es posible que expulse el cuerpo extraño, nos tenemos que poner sobre el paciente... Me voy a poner yo como si fuera el paciente. ...una mano sobre el esternón y otra mano en la espalda, inclinada un poco hacia adelante y damos golpes secos en la espalda. Para expulsar. Para hacer que se expulse el cuerpo extraño. Si eso tampoco es posible, procedemos a hacer la maniobra de Hemlich. ¿Y eso consiste en...? La maniobra de Hemlich consiste en hacer fuerza con nuestras dos manos, nos ponemos detrás del paciente, unimos nuestras dos manos, entrelazando los pulgares y debajo del esternón, donde se unen las costillas y echando nuestro cuerpo sobre el paciente, hacemos un movimiento brusco, así. Así le levanta, ¿no? Sí, tiene que ser un movimiento brusco y fuerte, siguiendo la trayectoria del posible cuerpo extraño para que lo expulse el paciente. De cara a las próximas comidas de Navidades, ¿qué recomendáis? Hombre, nuestra recomendación es masticar bien la comida, que sean trocitos pequeños, no comer muy rápido, porque siempre eso provoca más posibilidad de un atragantamiento. ¿Y en la noche de Nochevieja? Tomar con precaución las uvas, porque también hay atragantamiento por uva, y hemos atendido atragantamiento por uva la noche de fin de año, por las campanadas. Y ahora toque de atención en nuestro 902-10-2098. Recuerden, ahí pueden llamarnos las 24 horas del día, ¿eh? Para lo que quieran. Nos llaman desde Almería y nos decían en el mensaje, ¿se imaginan ustedes que por la puerta de su casa pasen cada día 9.000 coches, 9.000 vehículos diarios delante de sus narices? ¿Es esto posible aguantarlo? Pues hemos ido allí para verlo. Llevamos nueve semanas, nueve semanas, aguantando la densidad de tráfico de más de 7.000 vehículos diarios. Camiones. Polvaredas. ¿Por qué? Porque están arreglando la calle, y luego nos meten todo el tráfico por una avenida que no debería ni transitar ni un coche. Mi mujer ha tenido que salir de aquí un tiempo por la polvareda incesante que hay en las casas, porque no podía respirar por su problema asmático. Un camión que pesa unas 7,5 o 12 toneladas, el camión ese, que no debe de pasar por aquí, leche. No debe. Dicen que desde hace meses tienen una auténtica autovía en la puerta de sus casas. Son vecinos de un residencial de Huercal de Almería que sufren el desvío de tráfico motivado por las obras de la carretera que une este municipio con la capital almeriense. Una molestia constante las 24 horas del día, ya no solamente por la polvareda que ayer tarde, qué casualidad, asfaltaron este caminito de tierra. Las casas es vergonzoso, porque la limpias por la mañana y por la tarde está satisfecha igual. Ahora con las velocidades, los grandes tonelajes que pasan por aquí, es un peligro abrir la puerta y que tu chiquillo diga voy a salir a jugar a la puerta de la calle. Es un peligro constante. Se supone que está limitado a una carga específica, que son 3 toneladas y media. Yo he visto coches que pasan a más de 70. ¿A más de 70? Lo coge en la curva, casi rapando, coge en la curva y seguí aquí a lo que daba el coche. Usted tiene que cruzar de esta manera porque está todo esto en obras, hay un montón de vehículos. Claro, sí. Es peligroso, ¿no? Sí, lo sé, pero tengo yo cuidado. ¿Sí? Sí. Bueno, fíjate, el polvo que tenemos. Que resulta que hasta las hojas del olivo están perdidas que tienen que estar de un verde brillante y están todas, todas llenas de polvo. María, usted es otra de las vecinas afectadas, no para usted de quitar polvo. Ya lo está viendo. ¿Esto es continuo? Todos los días, todos los días, todos los días. Y los coches, pues, me los tengo que llevar. Juan, usted tiene este negocio, este comercio, ¿cómo les afecta a los comerciantes este desvío? Muy mal, porque aquí tenemos mucho tráfico. Al principio cortaron la carretera sin avisarnos. La papeleta diaria que no han dejado. Estamos perdiendo ventas, no solamente eso, tenemos que estar todos los días más que limpiando por todo el polvo que entra en la tienda. Bueno, ya estamos fuera. Mañana veremos. Estos tres primeros meses que hemos tenido el otro tramo nos ha afectado bastante a nivel del negocio. A nosotros nos ha bajado mucho la venta, hemos perdido prácticamente todos los beneficios. Por su parte, el Ayuntamiento de Huercal de Almería asegura que ya comunicó a los vecinos que el desvío por el residencial se iba a prolongar más tiempo, ya que la dirección técnica de la obra considera que es la opción que menos perjudica. Asegura asimismo que las obras concluirán en la mitad de tiempo previsto inicialmente. Nos anuncian de que vuelve a subir la factura de la luz. Una noticia que ahoga y que aprieta a familias andaluzas como esta que tenemos aquí, que no tienen, no saben cómo pagarla. Esta ya es la carta de fe. O sea, que si no lo pago, que me lo corto. En enero ya no tengo luz, como no lo apague. Yo he trabajado siempre como un burro, para no tener ahora mismo nada. Que se pasa frío. Nosotros estamos pasando frío. El heredón este, la manta, que es gorda y esto, y mis sabanitas de franela. Hoy les contamos cómo muchas familias andaluzas se las apañan para pasar el menor frío posible. Será como siempre, ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Y en medio de tantas necesidades, la solidaridad, la buena gente, la que sigue es una historia de generosidad, de solidaridad, de un barrio donde vive gente con muchas dificultades, con muchos problemas. Hablamos del barrio de La Palmilla, en Málaga. Una joven madre con dos hijos sin recursos estaba de Ocupa, después en un albergue. Y ahora, miren lo que han hecho posible sus propios vecinos. Hemos llamado a un amigo que le ponga las tuberías, que yo le llamaba a Paco para que le ponga las ventanas. Y de aquí hacemos un llamamiento para todos los empresarios y toda esa gente que nos puede ayudar con pinturas, con ventanas, con rejas, porque vivieron un noveno. Chule y los vecinos de La Palmilla se han volcado para darle un techo a una familia. Paco. ¿Qué pasó, tío? Tú eres la pareja de Catalina. De Catalina. ¿Y necesitabais una casa como el comer? Como el comer. Menos mal que se os ha aparecido aquí... Menos mal, que no ha salido una mano. Esta le ha aparecido una gente también. Más gente también. Una casa, la vemos, ¿no? ¿Vamos a ver la casa? Vamos a verla. Venga, vamos allá. Vámonos. ¿Vuestra situación cuál era? Bueno, nuestra situación... Estábamos en la calle, directamente. No teníamos dónde acudir. Catalina venía ya de una casa Ocupa. Esta es nuestra casa. Ahora nuestro edificio. La casa está fatal, pero le hemos llamado el décimo cielo. Como veis, está todo hecho pedazos. Todo bloque entero. ¿No hay ascensor? No hay ascensor. El ascensor está lleno de basura, más o menos, hasta el tercero. ¿Aquí empieza nuestro camino? Aquí empieza el camino. ¿Hasta la décima? Hasta el décimo cielo. Al décimo cielo, exactamente. Y esto es una muestra de cómo estaba nuestro piso. ¿Así? Así y encima quemado. Madre mía. Bienvenidos al décimo cielo. Con permiso. Gracias. Vaya ayuda buena que has tenido, ¿eh? Sí, mucha, mucha. Las ventanas, por ejemplo, es lo que más preocupa. ¿Por qué? Porque no hay. ¿Ventanas no tienes? No, ni puertas. Esta es la puerta del balcón. Esta es la puerta del balcón. Y está así cerrada para que no entre el frío. ¿Te imaginas tú ya aquí más o menos una cocina? Claro. Bueno, sí, mira, yo me hice el contrato del gas. Nos han conseguido hasta el termo para tener agua caliente. ¿Este termo te lo han traído también gente del barrio? Desde el barrio, sí. Yo, gracias a tener hijos y haberlo pasado tan mal, he aprendido a pedir ayuda. Esta casa es mucho más que un tencho. Es el punto de partida para su nueva vida. Paco busca ya trabajo como hostelero y Catalina con cinco idiomas como traductora. Hoy más esperanzados que nunca. Estamos viendo la luz al final del túnel y falta el último tramo, ¿no? Este es el rincón desastre. El cajón desastre, ¿no? El cajón desastre. Alguien que tenía en su casa una ventana, por ejemplo esta. Sí, y el andado. Ellos, para el cuarto de los niños, le han dado una ventana. Un fregadero. El hombre este que te digo que nos está ayudando un montón nos ha dado el fregadero. Lo sentimos en nuestra casa. Que estamos menos deprestados, digamos. La verdad que yo estoy muy contenta. Pues felicidades. Gracias. La no declaración de pensiones que percibimos del Estado como a la cuantitativa. Se han manifestado hoy, son emigrantes retornados a Andalucía. Piden al gobierno que aclare su situación fiscal. El gobierno les pide ahora el pago con efecto retroactivo de las declaraciones de la renta de las pensiones que estaban cobrando por haber trabajado en el extranjero. Hasta ahora les decían que no tenían que declararlas. Pero les reclaman en esta ocasión cantidades que oscilan entre los 2.000 y los 30.000 euros. Están muy enfadados. Por tanto, no ha existido intención de defraudar. Hay decenas de familias que se ven con una deuda de hasta 40.000 euros. La media puede ser de unos 10.000 a 20.000 euros. Pero hay familias que totalmente se han tenido que... Se han tenido que hipotecar. Los grandes contra más robos menos castigo tienen. Nosotros que no ganamos nada y lo hemos sufrido mucho, pues nos van a robar la obra a nosotros. Se reclaman una multa desde 2008 con carácter retrativo que tengo que pagar hacienda. Mientras que yo he ido a hacienda y hacienda... No, nunca me ha dicho que yo tenía que pagar... Bueno, hace un par de días se confirmaba que a partir de enero habrá que pagar más por la luz. Lo van a sufrir especialmente en Andalucía, donde 3 de cada 10 hogares no pueden calentarse bien en el invierno. No pueden pagar la luz, el gas. Cruz Roja ha tenido que triplicar las ayudas para esto. Las familias necesitadas ya no piden calentadores, que aumentan el consumo, que aumentan la factura. Ahora, miren, mantas. Esta también va a ser nuestra Navidad. No vamos a poder pagar, que son muchas facturas acumuladas. Pero sí que con los 426 euros que cobras, ¿quién va a pagar? Es que no nos llega. Que te levantas pensando que tengo 40 euros para llegar hasta el día 10 del mes que viene, que es lo que yo tengo en mi casa hoy. Para llegar hasta el día 10 del mes que viene. Vienen Navidades, vienen Reyes. Yo he trabajado siempre como un burro, para no tener ahora mismo nada. Pasar frío, no tener dinero para calentar un hogar, es una realidad que no afecta solo a Granada, sino al 18% de los hogares españoles. Hoy aquí vamos a encontrar un ejemplo. Nosotros estamos pasando frío. Con esto es con lo que nos calentamos, porque es lo más barato. Y luego cuando ya está esto más caliente y nosotros estamos más eso, pues hacemos así, lo quitamos. Por eso, porque si tienes todo el día ese bracerico entendido, te cuenta. Y entonces hay que estar a rato. Al mediodía después de comer, ¿qué hacemos? Él se tumba aquí en el sofá con una manta y yo me voy a la cama. Al menos todo ese rato que estemos en la cama, durmiendo, haciendo la fiesta, no tenemos el bracerico entendido. Esta ya es la carta de corte. O sea que si no lo pago, que me lo cortan. En enero ya no tengo luz, como no lo apague. El agua, la luz, el día 17. ¿Y pedimos dinero? Y tuve que pedir para poder pagarla, si no me la cortaban. La llaman pobreza energética, familias con problemas para pagar los servicios más básicos. En Andalucía, 3 de cada 10 hogares no consiguen mantener una temperatura cálida en los meses de invierno. ¿Estás de hierro viejo? Pues por aquí entra un frío que a veces se mueven hasta las cortinas. La solidaridad hace lo que puede. Las ONGs no dan abasto en repartir mantas y ropa de abrigo. Hay bastante gente que pasa frío. Y más ahora que en las casas no pueden calentarse, no pueden poner estufas, porque, bueno, pues les cortan la luz. Aquí por la noche hace frío. Y hay niños. Y es increíble. Pues esta mañana se han cogido dos mantas. Había gente para mantas, abrigos, pues lo que podemos dar. Y estamos, bueno, a lo que la gente nos pida. ¿No puedes pagar luz? ¿No puedes pagar agua? ¿Hipoteca? Bueno, llevo ya dos años y pico sin pagarla. Sin pagar la hipoteca. ¿Situación límite? ¿Y tal límite? Solo pido eso, poder tener un trabajo y ponerme, si no buena, al menos poder andar. Que ya es mucho, que llevo desde mayo sin poder andar. Dicen que si las cosas se piden con mucha gana, al final se cumplen. Exactamente. ¿Vamos a pedirlo las dos con mucha gana? Las dos con mucha gana, con mucha fuerza, para que el señor diga, pues sí, que yo creo que me lo merezco ya después de todo lo que estoy pasando. Y es que merecen lo mejor, pero el anuncio de la nueva subida de la luz no hace más que aumentar la desesperanza de esas familias que no tienen cómo pagar. La buena noticia es que está lloviendo en muchos puntos de Andalucía. Para mañana, según vaya pasando el frente nuboso, de oeste a este, precipitaciones generalizadas localmente moderadas. Habrá menos nubes y las lluvias por el oeste a lo largo de la tarde. Las temperaturas mínimas bajan. Veamos de qué manera saludamos a Almería, Marco Gutiérrez. Hay un modo de esto, pues aquí ha empezado a llover esta mañana y estábamos emocionados ya para abrir el paraguas. Y en el momento que lo hemos abierto, cataplum, se ha despejado el cielo. O sea que ha durado cinco minutos para aguarrear un poco los coches, pero mañana sí que llueve ya más. Hay más riesgo de precipitación, que estamos deseando la lluvia, porque van a estar encapotados los cielos en distintos puntos de la provincia. Más riesgo de lluvia, como te decía, y de viento, eso sí, tenemos aviso amarillo tan solo por fenómenos costeros y también en las zonas de la sierra. Las temperaturas bajan un poco, 20 graditos de máxima, pero eso sí, las mínimas bajan bastante. 8 de mínima y 9 por encima de los 1.200 metros. Gracias, Almería. Vamos a Cádiz. Lorena Jaén, cuéntanos. Pues para mañana, Modesto, más de lo mismo, porque vamos a seguir con cielos bastante nubosos. Prácticamente un día muy similar al que estamos teniendo hoy. Intervalos nubosos, como te digo, mañana, que van a ser a primera hora más débiles, pero a medida que vaya avanzando la mañana se van a convertir incluso en tormentas. Así que mañana, día, como te digo, lluvioso, aunque esas lluvias van a ir rilipiendo a lo largo de la tarde. En cuanto a los vientos, van a soplar fuerte, especialmente en la zona del litoral y también en la sierra de Grazalema. Temperaturas bastante suaves. Vamos a seguir mañana con máximas de 18 grados y mínimas de 13. Gracias, Cádiz, Córdoba, Carmen Ramos. ¿Está lloviendo por ahí? Ha llovido un poco durante el día, pero muy, muy, muy poquito. Hoy vamos a dar previsiones del tiempo desde un lugar excepcional, uno de los patios que prepara ya su Navidad, por cierto. Así que no se lo pueden perder. En cuanto al tiempo, mañana nos anuncian que la lluvia va a ser constante durante todo el día. Anuncian un 100% de probabilidad de agua. Ya veremos si se cumple o no. Las temperaturas muy similares. Es cierto que a partir de mañana se van las nubes, se va la lluvia y bajan los termómetros. Enseguida estamos en los patios de Córdoba disfrutando de la Navidad. En Granada está Carmen González. Hoy sí que ha aparecido la lluvia y mañana vamos a tener casi de todo. Lluvia, nieve y viento. Lluvia porque habrá intervalos nubosos prácticamente en toda la provincia de Granada. Nieve, alerta, amarilla por nevadas en la cuenca del Genil y también en la zona de Guadix y Baza a partir de las 8 de la tarde. Y ojo porque hay alerta naranja a partir de las 6 de la tarde en la costa por viento. Temperaturas muy parecidas a las de hoy. Tendremos 18 grados de máxima y 3 de mínima. Mucho cuidado en las próximas horas, por tanto, en Granada. Vamos hasta Huelva, Cristina. Por ahí lloviendo no, ¿no? No ha caído ni una gota, muy lejos de lo que esperábamos, por lo menos en la capital durante el día de hoy. Hemos tenido nubes, luego sol, por la tarde han vuelto las nubes, pero ni una sola gota de agua, como te digo, en la capital. Para mañana sí se espera agua, sobre todo en la capital y en la zona de la costa, un 100% de probabilidad de lluvia. Y las temperaturas se mantienen 19 de máxima, 10 de mínima. Eso sí, la lluvia que llueva, pero solo va a llover mañana porque, dicen las solicitudes, que el viernes llega el sol para el fin de semana. Mañana llueve en Huelva. ¿En Jaén también, María? Mañana llueve también. Ha llovido hoy, Modesto, buena noticia. Ha estado todo el día muy nuboso y nos ha dejado precipitaciones. Y para mañana, atención, porque sobre todo a partir de las 12 del mediodía esperamos lluvias fuertes. Y ya no se puede olvidar el paraguas porque lloverá durante toda la jornada. Por encima de los mil metros, las precipitaciones serán también de nieve. Así que, por tanto, desciende esa cota de nieve hasta los mil metros y las que bajan también son las temperaturas, que se quedan mañana en 13 de máxima y 6 de mínima. ¿Llovió en Sevilla, Inés Porno? ¿Lloverá en Sevilla? Pues de momento esta mañana unas gotitas, pero luego se ha abierto el día y, sin embargo, empiezan a verse ya algunas nubes porque mañana se espera agua. Hasta las 6, 7 de la tarde la previsión de agua fuerte, un 100% de probabilidad según la Agencia Estatal de Meteorología. Ahora, que llueva o no luego ya sabes que el tiempo es caprichoso, pero que ponerlo lo pone, que mañana llueve. Así que hay que coger el paraguas por si acaso y no se abrigan demasiado, 19 grados de máxima y 8 de mínima se espera. Mañana llueve en Sevilla y esta tarde en Sevilla no se pierdan el enfrentamiento que van a tener Inés Porno y Fernando García Aldón. Ahora verán ustedes, hay una disputa importante que habrá que resolver. Juan Carlos González, Málaga, el tiempo por ahí. Pues mira, mañana podría ser el primer día del otoño en el que realmente apetece quedarse en casa porque esperamos que llueva, además de forma localmente moderada en cualquier punto de la provincia. Además, tendremos alerta amarilla por fuerte viento del oeste, tanto en la costa como en la comarca del Guadalhorce. Y las temperaturas durante el día sin cambio, con máximas de 20 grados, pero por la noche, por la tarde-noche, ojo, porque caerán en picado hasta llegar a mínimas de 7 grados, justo la mitad de los que vamos a tener esta noche. O sea que, como te digo, día de perros, a ver si se cumple porque la lluvia desde luego hace falta. Llueve en muchos puertos de Andalucía, seguirá haciéndolo, seguimos adelante en las puertas de la Navidad. Estamos en directo. Lo están viendo, son los empiñonados, unos de los dulces típicos de la provincia de Huelva, pero no solo este, sino que vamos a ver muchos, muchos más. Rillén de nata, marrón glacé, que está aquícito también, gástiles con yemas. Preparen el paladar porque vamos a probar todos estos dulces de Navidad 100% caseros y va a ser en 3, 2, 1, ahora mismo aquí en Andalucía Directo. ¡Qué bien, qué bien, qué bueno está eso! Día de las esperanzas. En muchas ciudades de Andalucía es día tradicional de encuentro con las imágenes más veneradas. En Sevilla, Esperanza Macarena, Esperanza de Triana, congregan en las calles a decenas de miles de personas. La cola recorría el barrio de la Macarena a la espera de que las campanas dieran las 12 y se abrieran las puertas de la Basílica. Decenas de personas se acercan para besar la mano de la Virgen y pedirle una única cosa. Venimos buscando la esperanza. Nosotros al entrar oímos los primeros vítores. ¡Fuerte! ¡Guapa, guapa, guapa! ¡Fuerte! ¡Guapa! Y encontramos fe y mucha emoción. Ya con eso ya te puedes morir tranquilo. Ya sea abuela otra vez y quiero que le den un chastarón que venga todo muy bien. Yo cuando me casé le traje el rapo y esto es impresionante. El primer añito, estáis emocionados vosotros como padres. La Virgen lleva la corona de su coronación canónica, claro, su manto de la coronación canónica, como el año jubilado, por el motivo de 50 aniversarios de la coronación. Y si podemos observar ahora mismo que la posición de las emerales está un poquito cambiada. Y esta vez lleva tres en el centro y dos abajo en los laterales. Impresionante. Yo estoy muy emocionada. Además tengo una hija que se llama Macarena, que le puse Macarena por la Virgen. Yo he venido de Alemania hace dos días, he venido a la vez a mano. Y nada, es mi estampita como siempre, me la llevo en los aviones, la tengo para arriba, para abajo. Yo creo que ella se humaniza también y la verdad es que parece que nos quiere hablar, ¿no? Por lo menos esa sensación me da a mí. Le he pedido una que usted me la ha conseguido y tenía que venir hoy. Me da las gracias. Muchas. Estoy recordando cuando me casé, cuando todo aquí delante de ella en el 72. Y estoy, vamos, emocionada, emocionada. ¿Cuánta gente puede venir al besamanos de la Virgen? Soy incapaz de decirte, pero yo creo que más de 20.000 personas han pasado por aquí ya desde luego. En la otra orilla del río, en Triana, el barrio se vuelca con su esperanza. Los sentimientos están a flor de piel. Me llamo grande, Manny. Ya. Seriosa, alegría, contenta. Todo, todo, todo. Este día lo celebramos mucho y se disfrutó mucho. De hecho, hasta pedimos horas en el trabajo para poder venir. Es, para mí, es única y que me perdona el pueblo. Transmite una cantidad de esperanza y de gracias y de fervor. Y se ven momentos verdaderamente emocionantes, sí. La Virgen lleva ahora mismo el puesto del pajín de Don Juan de Borbón. Lo depositó ante la Virgen Doña María de las Mercedes cuando murió Don Juan. Son 75 años ya saliendo de una ferena. Y 20 en la monedeta. Si es que estoy siempre cerquita de ella. Siempre. Y verla aquí ahora en el beso amado. Cuando murió ahí, sí. Es emocionante. Y a mí, en fin, quiero sacar las lágrimas. De Sevilla hasta Córdoba, donde solo dentro de unas horas se van a salir los patios que participan en el concurso de Belénes. La hermosa imagen que nos llega desde uno de esos patios en los que se encuentra Carmen Ramos. Y son a la música en uno de esos patios de Navidad Modesto que se abrirá a partir del día 20. Mira qué candela, espera que me tengo que acercar yo a esta candela. Salón, qué alegría. Que se está aquí de lujo. Mira, mira. Qué calentito y qué bonito lo tienen preparado. Antonio y Leonor, muchas gracias también a Rafael con la guitarra. Leonor, a partir del día 20 vamos a invitar a toda Andalucía a que vea vuestros patios. Este, Juan Tocino 3 y tantos otros en Córdoba. Por supuesto, estamos abiertos 12 patios. Y estamos desde el día 20 al 4 de enero en horario de 6 a 9. Yo le digo, ¿por la mañana y tarde? No, no, solo por la tarde. Por la tarde, el 24 y el 25 descansamos y el 31 y el 1, pero los demás días... Todo abiertos. Todo abiertos y esperando que vengan nuestros visitantes a degustar los productos navideños que vamos a ofrecer. Bueno, ya me puedes ir cocinando un poquito aquí, Leonor. Un platito de esos tan típicos en nuestra Córdoba como es para estos días. La naranja, vamos a hacer naranja con cebolla y bacalao. Un poquito mezclado todo esto con su aceite de oliva y ya está. Está buenísimo. Y además vamos a hacer también un caldito porque en estos días que tanto se come... Caldito lo tenemos aquí, mira lo que buena pinta. Y le vamos a echar un poquito de huevo duro al caldito, de jamón. Esto lo hace mi madre también en la noche. Y qué buena, eh, mira qué bueno. Y picatostes fritos. Porque estos días que tanto se come, tenemos que hacer comida un poquito más digestiva. Y lo voy a ir echando yo si te parece, ¿vale? Muy bien, es super lindo. Ya se nos ha enfriado un poquito porque claro, aquí esperando, esperando. Claro. Picatostes, el huevo duro. Déjame que te enseñe también Modesto la palmera centenaria que tenemos aquí en este super patio. Y la estrella de oriente ahí en lo alto. Fíjate qué palmera tan bonita. Un jardín que tiene de todo. Su propio limonero. La flor de Pascua. Le honor pensando que si mañana llueve, la flor de Pascua que inunda cada uno de estos rincones se nos puede estropear. Esperemos que no. La verdad que... Que si llueve que lo haga suavemente. Exactamente. Que hemos tenido tiempo para que haya llovido. Bueno, nunca es malo, eh. La lluvia nunca viene más. Echamos un poquito de aceite. Echamos un poquito de aceite y ya tenemos el plato preparado. Ah, aceite, oliva, virgen extra de la tierra. Y los dulces. Qué dulces tan buenos que nos ha preparado también Leonor, mira. Son rosco y pestiños caseros. Todo caserito. Para que la gente que visite los patios lo disfruten. Qué maravilla. Te he enseñado el nacimiento. Ven conmigo, Leonor. Vamos a enseñarle a Modesto y a toda Andalucía. Un nacimiento muy especial. También para conmemorar este año. Y Carmen, el cantaón no está ahí siempre. No está solamente para nosotros. El hombre está haciendo un acompañamiento ahí importante. Te he oído regular, te he oído regular. ¿Quieres escucharlo cantar? No, que decía que el cantaón está ahí solo para nosotros, que no está ahí siempre. ¿No, Leonor? No, decía que el cantaón vive en la casa. Ah, que vive ahí también. Y el guitarista vecino de enfrente. Qué maravilla. Es que tú fíjate que completito tenemos el barrio. Leonor está encantado porque ella se pelea mucho con su marido por las plantas. Que él no arregla las plantas, que en las que salen bonitas son las de ella. Hace un minuto le ha ido a ir corriendo a poner una guisnada de flores. Pero voy a preguntarle a Antonio. Antonio, qué difícil llevar el patio ficti-ficti con tu mujer. Porque Leonor tiene carácter. Ficti-ficti no porque no sabe inglés, pero al 50% sí. ¿A que sí? ¿De qué son las plantas más bonitas de este jardín? ¿Del Antonio? Este patrimonio inmaterial de la humanidad que con tanto cariño he recibido. De la Leo, de la Leo, de la Leo. Venga, pues vamos a seguir escuchando esta musiquita tan bonita en este patio. Y proponer también, ven aquí Leonor, proponer, pues eso, que la gente venga a partir del día 20 porque va a haber de todo aquí. Cuéntame. Pues mira, vamos a tener día 21, tenemos coro en los patios. Y además en el patio de San Juan de Palomares tenemos una concentración de pastores y pastoras, de niños. Y le obsequiaremos... Hay caer en gastronómico. Claro, y le vamos a dar unos regalitos a todos los niños que aporten algo para el banco de alimentos. Porque con la que está cayendo hace falta que aporten mucha manilla. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar a Antonio y a Rafael y nos despedimos de este patio que tiene hasta piscina. Qué lindo, hazlo. Vengan a vernos porque son preciosos. Vamos, Antonio. Con mancorro y encienden candela, apoye está la fiera que aseñando está. Con esta música de fondo, compañeros, si os parece, con esta misma música de fondo vamos a Córdoba, perdón, a Huelva, a Huelva, para probar buenos postres. Los del patio de Leonor. Hasta 100 kilos de mazapanes llevan ya fabricados su producto estrella. Es uno de los que llaman empiñonado en Huelva. Así que del patio de Leonor nos vamos a Huelva para disfrutar de esta maravilla que hoy ha recogido Cristina Romacho. Y para dulces les presentamos toda esta variedad. Huesos de santo, panelles de piñones, panelles de nata, marrón glacé que está existido también, dátiles con yemas. Estas navidades nos gastaremos una media de 250 euros en comida, de los cuales casi un 30% de nuestro presupuesto irá destinado para los dulces. Hemos puesto el surtido de navidad, los buñuelos y la milhoja de melocotón. Joaquín, ¿estos días estáis a tope? Bueno, tenemos más trabajo evidentemente que otras fechas, pero bueno, hace mucha falta, ¿no? Esto es una yema pastelera. Esto es unos hardens de mantequilla. Pues ya, Josefa, con este papelito viene usted el día 23 y le tenemos el encargo preparado. Muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Felicidades. Almendra y piñones. Unos empiñonados. ¿Qué lleva la masa? Simplemente almendra y azúcar. Dime la verdad, ¿cuántas bandejas de empiñonados han salido de la quilla? Bueno, nosotros somos una pastelería artesana. Hacemos una cantidad importante, puede que unos 100 kilos de mazapán. Bueno, Cristina, ahora vamos a meter en el horno, vamos a hornear otra especialidad de mazapán. Son muchas, esta es otra variante. ¿Cómo se llaman estas? Nosotros le decimos besitos, pero tiene nuestro nombre, ¿no? Pero bueno, es un rulito de mazapán relleno de yemas. Ahora vamos a hornearlo y después vamos a pintarlo. Y suspiren, agárrense a la camilla o lo que quieran porque el resultado es así de espectacular. Es el ranking de los más deseados. Los buñolitos de viento. El mantecao está buenísimo. Y el hueso de santo también. Pues esta es la parte que a mí más me gusta de los reportajes. Marejo, sé que es probar las cosas tan buenas que ha llegado a ver. Pues nada, nada. Yo me he comido ahora el plato entero. Mira, esta es otra especialidad que también nos piden mucho en estos días. Son unos bracitos de hojaldre con crema y se hace con fruto natural o con frutos secos. ¿Qué precio tienen? 18 euros. También nos piden mucho, como este pastelito, que es una milhoja de melocotón, y nos la piden. Es el éxito en estas piezas. Y bueno, tampoco puede faltar el clásico por excelencia, el chocolate. Son bombones nuestros, son bombones artesanos. Lo que lleva es todo natural, todo cacao. ¿Quieres preparar uno? Venga. Por Dios, voy a salir aquí hoy rodando. Todo listo para el día 24. Qué bien lo vamos a pasar juntos en Navidad aquí. Y qué bien, qué bien se le está pasando a Enrique Sánchez, que está en Málaga, firmando libros de este nuevo ejemplar que va a cambiar la rutina de mucha gente en Andalucía. Todo el que lo cumple en estas Navidades, ve a qué forma está ahí, Enrique. Qué delgadito cómo se cuida. ¿Me está escuchando o no me está escuchando Enrique? Hombre. Sí, que te estoy escuchando, que te estoy escuchando. ¿Qué tal? Está en tu salsa, bueno, en tu salsa. Yo no sé, te veo a gusto, no sé si tanto como en la cocina. Está fero, pero bien. Aquí estoy rodeado de buenísima gente, en la cocina de buenos ingredientes y aquí de buena gente. Ahí está, ahí está. No para de firmarmos esto, ¿eh? Lleva ya aquí un rato y no se, vamos, no deja de formarse cola. Prácticamente, ¿eh? Sí, la verdad que ha sido, nos ha sorprendido a todos, vamos. Con la presentación de El reto de la báscula. El reto que está compuesto por dos libros, uno que es el diario y la guía. Cógelo tú, cógelo tú. Ahí está el libro. Aquí está, guía y el diario. Y es nada, pues la aplicación práctica de todo lo que todos los domingos se puede ver en el programa de televisión. Vamos, que no es un libro en el que te dicen, oye, para desgastar no mezcles los hidratos con las proteínas. Nada, nada, nada. Aquí comer sano, hacer deporte y además damos la posibilidad de que te conviertas en un participante más de la báscula en tu propia casa. Que te plantees tus retos semanales, que... Aquí tiene, fíjate, el cuadrante. Cuadrante, modesto, para que no os apuntéis sus retos y vayas cumpliéndolo. Y recetas también, que no falten. Recetas y consejos prácticos. Mira, tenemos aquí a Tere, que acaba de comprarse el libro, que está encantada. Por favor, Tere, si Tere es lo más bonito que yo he visto en mi vida, por Dios. Tere, ¿te has planteado un reto o qué? Yo sí. ¿Sí? Yo tengo que perder 30 kilos. ¿30 kilos? ¿30 kilos? ¿En cuánto tiempo? ¿Eso cómo se hace? Bueno, lo haría en nada. ¿En nada? En un día. En un día, bueno. De momento, con el reto quizás se puede conseguir poquito a poco. Claro, poquito a poco. Aquí no hay milagro. Aquí solo hablamos de salud y 30 kilos, pues ¿en cuánto lo puede perder? Paloma, son las siete y media casi, para las nueve lo has perdido. Por lo menos. Muy carguría, muy carguría. Oye, modesto, que este libro está hecho por grandes profesionales, que está además supervisado por gente que sabe de esto, lógicamente, y que a todo el mundo le puede venir muy bien. Sobre todo después de la Navidad, hará que se espere un poquito. Efectivamente, efectivamente. Ahora, a ver si nos aprovechamos de que está aquí Enrique y nos ofrece en primicia un detalle. Hoy, cuando nosotros digamos eso de ahora hay que comérselo todo, a eso de las ocho menos pocos minutos, ¿qué es lo que nos va a cocinar Enrique? Ah, pues mira, hoy tenemos una propuesta para que dé tiempo a hacer las compras para Nochebuena, para el día de Navidad. Y es algo, voy a cambiar, voy a cambiar. Y voy a proponer, pues por ejemplo, una sopa de ajo con bacalao. Porque es verdad que cocinamos muchas veces y nos sobra bacalao. Entonces yo he pensado, si en la noche del 24 nos preparamos un bacalao, que lo hicimos ayer, digo, pues hoy que vamos a proponer para el 25, digo, pues con el bacalao que nos haya sobrado, una sopa de ajo con bacalao. Y una guarnición que quita el sentido. Yo hasta ahí puedo leer. Perfecto, perfecto. Vamos a buscar. Qué buena idea. Muy bien. ¿Tenemos una nota, no? ¿Sí? Claro que sí. Es seguidora, ¿no? De Enrique, de La Báscula. Yo siempre. Sí. No me pierdo un domingo. Pues ahí se lleva su reto. Tenemos todos el reto. Y ojo, porque vas a estar pronto en Cádiz, en Sevilla. Sí, el domingo por la mañana estamos a las 12 en Cádiz con las hermanas Montaño, en la librería Forum. Por la tarde estamos en el Corte Inglés del Duque y el lunes en el Corte Inglés de Huelva. El reto, en sus manos está. Muy bien, Enrique. Mucha suerte. Que siga todo también en La Báscula. Incómetelo. Que nosotros aquí nos lo comemos todo, todas las tardes. Que somos buenas personas. Que te deseamos lo mejor. Que queremos que te toque el gordo de la lotería. Hasta luego. ¿Cuántos sueños podríamos hacer realidad si nos tocara la lotería? ¿En la faja se guarda la lotería? ¿Ahora la lleva ahí? No. Porque vaya que tenga que hacer pimpia a algún lado y no se caiga. Contundentemente el 3 es el que va a ser 20. Sí. Que superstición en esta parte. Lo cierto es que el segundo premio de la Lotería Nacional dejó en este supermercado una enorme lluvia de millones. ¿Qué ocurrirá este año? La suerte es muy caprichosa. Se lo contaremos y será ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Pero antes, vean la disputa de todas las disputas. Ahí lo tienen. Inés Porro, Fernando García Aldón. No, 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 no. Para enfrentarse. Fernando, Fernando. ¿Qué está pasando ahí, compañero? Carrera de minicuaz. Tomares. Y este no me deja y quiere ganar. Lo ha intentado todo. Ha querido pincharme la rueda, griparme el motor, pero no lo ha conseguido. Aquí estoy dispuesto a darle una paliza a Inés. No, no. Vamos al lío. Oye, espera, espera. Espera, espera, espera. ¿Quién da la salida? ¿Quién está? ¿Esa gente a quién defiende? ¿A Inés o a Fernando? A los dos, a los dos. Vamos a ver quién gana. ¡Ay, que Inés te coge ventaja, Fernando! Mira, mira qué salida. Atención, ¿quién ganará, señores? La Navidad es socio, es diversión. A ver qué comentarios hacen los participantes. Fernando, Inés, ¿podéis hablar? Ya, ¿no? No, ya, ya he ganado. ¿Qué dice? No, 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 no. He ganado yo. Mira, mira, dice que ya ha ganado, pero por favor. Si le estoy sacando... Le sacan dos vueltas de ventaja. ¡Hombre, ya le estoy sacando dos vueltas! Oye, ese casco no va amarrado, Fernandito. ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, de verdad! ¡Esto, esto, esto! A ver, Inés, adelanta ahora a Fernando. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Atención, atención, atención! Pero bueno, pero... Pero bueno. ¿Qué ha ganado dos vueltas? ¡No! Que he ganado yo, por favor. Pero a ver, bajaste los juáculos. Bajaste los juáculos, que yo vea. A ver las lecturas. A ver el público qué dice. A ver, que diga el público quién ha ganado. ¡No! ¡No! ¡Aquí, aquí! ¡Qué poca vergüenza! No tienen remedio. No tienen remedio. Gracias, gracias. Bueno, esto, señores, es solo un aperitivo de lo que van a ver ustedes el próximo día 31 de diciembre, en el especial fin de año de Andalucía Directo, ¿eh? No digo más. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Esto ha comenzado con una disputa, una peleilla, medio en broma, medio en serio, pero esto va a terminar con una prueba de amor que vamos a disfrutar aquí el próximo 31 de diciembre por la tarde. Adiós, Fernando, adiós. Inés, no me queda claro quién ha ganado, pero bueno, lo habéis intentado. Gracias, Tomares, en directo. Bueno, enseguida vamos a conocer detalles de una noticia que ha conmocionado a los andaluces esta tarde, tremendo el susto que hemos conocido hoy en pleno paseo marítimo de la Cala en Málaga, dos mujeres ensalzadas en una disputa, en una pelea, y una de ellas degollada. Estamos en directo justo en el sitio donde han ocurrido los hechos. Y, Ana Rufián, ¿cuál es la última hora? La última hora es que se sigue buscando a una mujer, en principio la agresora, la persona que ha ocasionado este crimen, y sabemos que la persona que ha fallecido acaban de confirmar la Guardia Civil, que tiene 69 años. Es natural de Málaga y su familia ya está lógicamente avisada. Enseguida os vamos a dar más detalles desde este lugar, con un testigo que lo ha visto prácticamente todo, Modesto. Bien, pues enseguida estamos ahí en directo, hacemos información y acopio de todos los datos que tenemos. Volvemos inmediatamente, aquí en Andalucía, en directo. ¿En la faja se guarda la lotería? ¿Ahora la lleva ahí? No, porque vaya que tenga que ir a hacer pitiago, una vez que se caiga. Existe la suerte, existe la lotería, y además al año siguiente me tocaron los cupones. Pues así está Andalucía descontenta ante la inminente celebración del sorteo de la lotería de la Navidad que vamos a retransmitir aquí en Andalucía directo a partir de las 8 de la mañana del próximo domingo. Saben ustedes que hay una encuesta que dice que el 38% de los andaluces asegura que si le tocara el gordo dejaría de trabajar inmediatamente. No sé si usted está entre ese 38% o no. En todo caso, hablaremos de esto a continuación aquí en Andalucía directo. Pero para empezar, hay que irse inmediatamente en directo hasta Málaga. Tremendo el susto, tremenda la agresión de la que han sido testigos algunos malagueños hoy. En pleno paseo marítimo en el Rincón de la Victoria, una discusión entre dos mujeres delante de todo el mundo ha acabado de la peor manera. Una de ellas ha degollado a la otra. En estos momentos la policía está buscando a la presunta agresora. Ana Rufián, la fallecida, tiene 69 años. Efectivamente, y sabemos que también la agresora también es de mediana edad. Se sentaron aquí Modesto, y te enseño ese escalón, porque al parecer ellas venían juntas dando un paseo por este paseo marítimo. Estamos en la cara del moral, pedanía de Rincón de la Victoria, como decías, y nadie sospechaba lo que iba a pasar después. De hecho, Raúl nos cuenta que había una chica que venía corriendo por el paseo marítimo, un sitio en el que la gente utiliza para hacer deporte, y de repente lo que se ha encontrado es que una de las mujeres sale corriendo y la otra se desploma, y es cuando tú te das cuenta que estabas unos metros más atrás. Ha sido, buena noche. Pues sí, ha sido sobre la una menos 20, y salió una mujer gritando, que haciendo deporte decía que había visto decaer una chica, bueno, una chica aparecía, después se acercó, vio que era una mujer bastante mayor. ¿Y os dio tiempo a ver cómo otra salía huyendo? Sí, porque justamente cuando ella gritó, llamándola, que llamásemos a la policía, y nada, pues en un momento de nerviosismo, la chica dijo, allí, allí, allí. Pero claro, uno dice allí. Claro, en el momento que hizo así, ya me dio ver, pero poco. Fue justamente cuando giró. ¿Viste exactamente a esa mujer que están buscando, de mediana edad, de unos a lo mejor entre 50 y 60 años, con el pelo corto, rubia? Sí, de espalda, de espalda. No la cara. Además la chica no se podía expresar de los nervios. Del shock, ¿no? Claro, y yo, pero ¿quién? ¿Quién? Y tuvo que señalar. Es decir, Raúl, ¿lo vieron ustedes todo cuando ya había pasado? Eh, sí. Efectivamente. Efectivamente, lo que pasa es que... No, no, sí, sí. Y supongo que los servicios sanitarios llegarían inmediatamente. ¿Fue tarde? ¿Tenía vida todavía esa señora cuando llegó la ambulancia? No, 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 no. No, la chica ya venía gritando que está muerta, está muerta. De hecho, la chica que vio todo, vio cómo la mujer se levantaba y la otra se desplomaba, es enfermera, ¿no? Por lo tanto, intentó acercarse en un momento dado a la víctima. Pero tampoco quería tocar el cuerpo porque no sabía si en tema de... Podía interferir en pruebas. Sabemos, Modesto, recopilando, que tiene 69 años, que su familia ya ha sido avisada. Vamos a ver lo que ha sucedido esta mañana, pero sí decir también un dato. Al parecer, las dos mujeres habían desayunado juntas en una cafetería cercana, en una actitud completamente normal, aunque sí nos dicen que no son clientas habituales de la zona. Esto es lo que ha ocurrido esta mañana en torno al mediodía. Como mínimo eran conocidas. Vamos a verlo. Gracias, Raúl. ¿Qué se supone que ha pasado, Daniel? Pues lo que se supone que ha pasado, pues no se sabe realmente. Lo que ha pasado que iban las dos andando, es surrealista, ¿eh? Iban las dos andando, se han sentado a hablar y de pronto la chica que iba corriendo dice que se ha fijado porque la que le dio la puñada puso la cara en la mano. Y en ese momento le dio un pinchazo en el cuello. Entonces, él ha visto a la chica, a la mujer, a la agresora, que torcía la esquina por aquí y se metía en esa calle para arriba. Ha ocurrido a plena luz del día en este punto del paseo marítimo Blas Infante de la Cala del Moral. Creo que había pasado a 12 y media. Posiblemente eran las 12 y media cuando ha pasado. Posiblemente dicen que es un degollamiento. O sea, ha sido degollada. Y están buscando por los buzones de aquí, de lo que es la cercanía, por si el cuchillo puede estar ahí. Porque el agresor posiblemente también han dado, o han deducido de que han lanzado el cuchillo, claro, lo que es el objeto del crimen, y están mirando justo los buzones cercanos a mi casa. La zona ha estado acordonada durante horas mientras los agentes intentaban localizar tanto el arma homicida como a la agresora. Se trataría de una mujer de unos 60 años que habría huido por las calles aledañas a la antigua estación de tren. Por lo tanto dijo que era una mujer rubia, bajita, con una chaqueta verde, que se fue corriendo por esa calle, y para allá ya no... ¿La agresora? Sí, la agresora, la agresora. ¿Al parecer es fruto de una pelea? ¿Habéis escuchado algo los vecinos? No, solamente hemos escuchado a la policía, a la ambulancia, pero nada más. Yo la he visto porque he pasado por la playa y he visto a la señora. La investigación continúa abierta por el momento para esclarecer las causas de este trágico suceso. La última hora la tendrán a partir de las 8 y media de la tarde en Noticias 2 de Canal Sur Televisión. Bueno, ya falta menos, poco, muy poco, para que empiece a sonar esta cantinela. Vayan preparando el oído, son los protagonistas del domingo a partir de las 8 de la mañana aquí en Andalucía Directo. Son los niños de San Ildefonso que están ensayando ya el sorteo de la Navidad. Llevan más de un mes practicando todos los días para que no se equivoquen, para que nada falle. Los niños se preparan para cantar el gordo que este año queremos cantarlo nosotros también para todos los andaluces. ¿Y los andaluces? ¿Para gastarse el premio? ¿Se han gastado mucho? Ojalá haya suerte ahí para todo. Vean. ¡Modesto, este alemán nos toca! Contundentemente, el 13 es el que más se vende. Si el 13 es la terminación, porque este año además es el 13. El 69. Abuela, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. El 5. 96.847. ¿Cuántos millones? ¡60 millones de euros! Y además se va buscando todos los números, no solamente el 13, todos. De hecho, nosotros tenemos aquí muchas terminaciones, que el 20, el 92, y eso viene muchísimo a buscarlo, ¿sabes? Yo tengo una que termina en 13. El 91, el 50, el 41, el 22, cuántas, cuantísimas terminaciones. La suerte es muy caprichosa, pero los andaluces, queremos pensar que este día podemos llevarnos un pellizquito a casa. La, 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 la... ¡Ay, currí, currí! ¡Ay, currí, currí, currí! ¿En la faja se guarda la lotería? ¿Ahora la lleva ahí? No, porque vaya que tenga que ir a hacer pidea con la imensa, caiga. En el año 92, este supermercado de la Avenida de la Viñuela en Córdoba repartió una enorme lluvia de millones entre sus clientes. Repartimos un segundo premio con el número 42.890. Un recibo armado que llevaba... ¿Dos millones de pesetas? Dos, cuatrocientos. Calla, calla. A mí, en el año 92, en la Lotería de Reza, me tocaron tres papeletas. Siete millones doscientas mil pesos. Existe, existe la suerte, existe la lotería, existe la posibilidad de ganar un pellizquito importante. Existe la suerte, existe la lotería. Calla, calla. Y además, al año siguiente me tocaron los cupones. ¿Cuántos? Un cupón de tres millones ochocientas mil pesetas. Si nos toca el gordo, ¿qué va a hacer? No, eso mismo. Y como no tengo a nadie que dé a hacerlo... ¿A mí? ¿A mí? Bueno, ya saben, el ladrillo está. Que se cumplan nuestros deseos. Que si nos toca la lotería, sirva para ayudar a quienes más lo necesitan. Y que nunca perdamos la sonrisa, aunque la suerte no esté de nuestro lado el día 22. Desde las ocho, el domingo, toda la mañana estaremos aquí. Bueno, están viendo ustedes, la Navidad se deja notar en todas partes, incluso debajo del agua. Son los submarinistas del Club Crisex de Almería que han instalado este nacimiento en el acantilado del Palma. Dicen que así podrán visitarlos los buceadores que se sumerjan en la zona. Y también en Almería, atentos, imagen en directo. Esto está ocurriendo ahora mismo. Yo no sé si Margotieles está ahí buceando o no, o Margotieles está afuera, pero están montando un portal de Belén, debajo del agua, los submarinistas de la Guardia Civil, Mar. Efectivamente, del grupo especial de los GEAS, del grupo subacuático de la Guardia Civil, y también, por supuesto, los buzos del Acuarium de Roquetas. Estamos todos alucinando con esta imagen que estáis viendo, colocando a uno de los reyes, colocando también a la Virgen María, los niños que están aquí en el acuario, y por supuesto también los agentes, los GEAS, que son los primeros que han venido a visitar y a interactuar en este Belén subacuático. Paco, es el sargento. ¡Qué bonito! Tú lo has hecho también hace unos momentos, era la primera vez, nada que ver con una experiencia habitual de trabajo. Sí, de veros, la buena tarde, lo primero. Pues sí, para mí ha sido una experiencia magnífica. No todos los días tenemos la oportunidad de bucear junto a especies como, vamos, los tiburones toros, por ejemplo. Como esos tiburones toros, que a ver si el cámara lo puede mirar ahora hacia la izquierda, porque se están viendo. Son tiburones de 3 metros, con unos dientes, 150 kilos. Impresionante. ¿Qué se siente, Paco, al lado de un tiburón? Bueno, cuando se te acerque y lo tienes bastante cerca, no te voy a decir que no impresiona bastante, la verdad que sí. Sí, 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 bastante bastante. Además, pensar, aquí también está Enrique, que las figuritas se han tenido que hacer en este caso modesto. Ahí te han librado mal, que yo creía que te ibas a prestarse de buzo. No, 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 yo tengo el kit de nieve en el coche, pero el kit subacuático todavía no me lo han comprado. Enrique, las figuras, ¿las habéis tenido que hacer este año mucho más pesadas? Porque otros años les han dado algunos viajes los animales. Efectivamente, buenas tardes. Los animales juegan, interactúan también con las propias figuras y tenemos que cada dos por tres entrar dentro para volver a colocarla en su sitio. Esto es uno de los atractivos más del acuario. Es impresionante ver cómo lo organizan, cómo lo han montado, cómo están ellos. La verdad es que impacta a todas las personas que vienen. Sí, la verdad es que llama la atención, pero hoy mucho más al ver al grupo de operaciones especiales de drogeas de la Guardia Civil, verlos dentro, interactuando también con nuestro Belén. Modesto, que te estoy temiendo, dime, ¿qué me querías preguntar? No, digo que me da mucha alegría de que esto ocurra en el acuario de Roqueta, porque hasta hace poco había problemas. Nosotros hemos contado las dificultades por las que han pasado, hemos ayudado para que eso continúe, ¿eh? Así que es una maravilla que llegue la Navidad y llegue de esta forma, ¿verdad? Claro, Enrique, que decimos que nosotros hemos contribuido un poquito a que vosotros todavía sigáis aquí en Navidad, son meses más flojitos, pero esto también es una manera de llamar a la clientela. Por supuesto que es manera de llamar a la clientela, pero oye, también vamos a hacer una cosa, el año que viene te invito a que seas tú personalmente la que te metas con nosotros a poner el Belén. Uy, no sé, yo fíjate, vamos a ver los niños que están viendo aquí. Bueno. Pero María del Mar, una tocaya mía, María del Mar, ¿qué te parece? Mira qué cara de atento. Sí, a ver, mira para la cámara, que te vea toda Andalucía, y a todos los niños de Almería, ¿os gusta lo que estáis viendo? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Los tiburones. A ver, ¿a vosotros no os dan miedo los tiburones? A ver. A ver, esas caritas. Bueno, vamos a hacer un saludito para toda Andalucía. Saludamos, felicitamos la Navidad en toda Andalucía, desde el Acuario. Venga, Feliz Navidad a la de tres. Una, dos, tres. ¡Feliz Navidad! Oye, un besazo para todos esos niños y niñas tan guapísimos, un abrazo para la gente del Acuario, y un saludo especial a nuestros amigos de la Guardia Civil, que están siempre donde tienen que estar, ¿eh? Que ven, ¿quién me lo iba a decir a mí? El año que viene, Mar no te libra ni Dios, ¿eh? Ahora hay que comérselo todo. ¡Ahí está el tiburón! ¡Uy, uy, uy! Mañana a la misma hora. ¡Adiós!